Buenas tardes, ¿ese es tu vehículo? Buenas tardes, sí señor. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que veníamos bajando, ya pues iba para mi trabajo cuando frené un poquito para que continuara el otro auto y en ese momento pues cayó de la nada ese árbol, pues afortunadamente no me pasó nada a mí, pero sí el susto fue bastante grande. ¿Eso hacia qué hora fue y en qué condiciones fue? No, veníamos bajando un momento a otro y cayó encima, sí señor, no calculamos, no vimos en qué momento ocurrió, simplemente pasó. Pero mira que estoy revisando el carro, no tiene nada. No, veníamos bajando el carro. No, veníamos bajando el carro. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.